En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso, lo hemos revelado en la noche del destino. ¿Y cómo sabrás qué es la noche del destino? La noche del destino vale más de mil meses. Los ángeles y el espíritu descienden en ella, con permiso de su Señor, para fijarlo todo. Es una noche de paz hasta el rayar del alba.